La celopatía no depende de la persona con quien se esté. Lo serás con cualquier pareja que tengas, pero tiene que ver con otros desequilibrios biológicos del ser humano. Es decir, una de las características del paranoico es que no se ve la paranoia hasta que no llegas al núcleo delirante de la persona. Es decir, aparece como alguien muy decente, muy normal, cualquier otro, pero en la medida que llega al punto, aquí habría que ver qué fue lo que desencadenó la paranoia en él, toda esta celotipia, porque la celotipia tiene que ver con la paranoia. Yo primero quiero decir que no hay celos buenos, los celos siempre son negativos. Sí, ciertamente los celos tienen hipótesis explicativas de varios tipos, pero ciertamente el aspecto paranoide es de lo más presente, deliria paranoide. que son, sí ciertamente destruyen las relaciones, invariablemente. O sea, si su pareja, o si nuestra pareja, o si nosotros somos celosos, tarde o temprano la relación se destruye. La enfermedad es un desequilibrio de todo tu cuerpo. Si hablamos de la mente, también va a haber un desequilibrio. Entonces, desde ahí comienza a haber una alteración, una manifestación. Y para mí los celos es también querer poseer a la otra persona. Gracias. ¿No?